S.M.A.R.S. 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 Voy al grano y sin malentendido he estado yo soy un war y del rap un veterano el guerrero esto es sin miedo porque a nadie le debo solo en Dios creo y en mi ley muero escucha y no te me achante no seas ignorante conmigo aprendes bastante mi lexico es para quien este a mi alcance y comprendan el balance aquí no hay trance puro y real el negocio es compra y venta nada ilegal por eso le va mal al que me quiere perjudicar solo me defiendo ante cualquier clase social aquí la cosa ha cambiado oye 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 así no así no así no así no no hay que dar tiro para ser escuchado sabiduría entendimiento los que de verdad aportamos los que vivimos el arte y le expresamos abriendo mentes incompetentes que creen que el rap es solo matar gente estoy dispuesto a hacerlo si con los míos se meten pero no por hombre ni un bando hacerme el valiente consecuencias que pagan los inocentes que la izquierda no sepa que la derecha es prudente Yo soy real, humilde y de frente Conmigo juega vivo, abre tu mente No te confundas, no soy delincuente Me enfoco en mi familia principalmente Como lo hace mucha gente El dinero que tengo es limpio y honradamente Esto es rap, más allá de lo que ustedes puedan comprender Esto no es de hacer por hacer Esto es ser real Con nadie me comparo, no me lo contaron Tengo base, fundamento y un flow caro De mi mucho hablaron, se burlaron En lo que soy es hijo de puta En raperes se olvidaron Voy directo al grano, lo hacemos y nos vamos Siempre discreto y calletano Tú sabes mi línea equinoxial Derecho y compensamiento horizontal Lo que te hablan de mí es su verdad Hasta que charlan conmigo y conocen la realidad En mí no hay maldad que se justifique De la calle graduado y no tengo quien me califique O es mi llave, busca quien te predique Que te dé amor y tiempo te dedique Seré tu que puse mi fe y me identifique Yo soy rey de reyes para que aplique Boom, bam, suena pesao Aún es full, rock, underground Un real rap, reprase en todos lados Producto bélico lo tengo bien concentrado Boom, bam, suena pesao Aún es full, rock, underground Un real rap, reprase en todos lados Producto bélico lo tengo bien concentrado El rap no ha muerto Solo son pocos los reales No se equivoquen conmigo Mi único bando es Dios Lo que tengo es lírica callejera Al buen entendedor yo hablo claro Le saco lo bueno de todo lo malo El diablo sabe por viejo y no por diablo Yo sé lo que soy, pero tengo que demostrarlo El diablo sabe por viejo y no por diablo